Y nos venderemos a la Fox. Uy, esos compran lo que sea. No, el domingo tienen buena programación, hijo. Saludos, guerreros digitales. Contemplad, es esos compran lo que sea. La galería de series caídas de la cumbre televisiva a la que los Simpsons ascendieron triunfantes. No, no voy a hablar así por todo el video. ¿Qué tal esa película de Chip y Dale? Una historia sencilla y entrañable con una ráfaga de comentarios sobre la industria de la animación y el cine. Y muchas, muchas referencias, cosas que ya saben que me encantan, particularmente las de los Simpsons. También hizo un buen uso de la nostalgia, algo que no les funcionó a otros proyectos recientes que combinaron live acción y animación, como la segunda Space Jam o la última de Tom y Jerry. Ver esa película me inspiró a irme por esta misma línea, así que visitaremos un programa que llevó ese híbrido a la televisión y también pereció en combate. Son of Zorn, hijo de Zorn, o como se conoció en Latinoamérica... Zorn, mi papá es un personaje. ¡Bú! Perdón por la reacción, pero detesto cuando ponen nombres así. Eso es como si a Jurassic Park la hubieran llamado Parque Jurásico, mis dinosaurios deben estar locos. Al menos el título latino destaca que Zorn es el verdadero personaje principal, defensor de la lejana tierra de Sephiria, poblada por personajes animados y en constante peligro de caer en manos del malvado Lord Bolchasor. Después de 10 años de crueles batallas, Zorn regresa al Condado Orange en California a visitar a su exesposa y a su hijo adolescente, con quien tiene una difícil relación ya que estuvo ausente por buena parte de su vida. Tomando el consejo de su exmujer, Zorn deja atrás su vida sangrienta para conseguir un trabajo de oficina en una compañía que vende dispensadores de jabón. Él no es un completo inepto, pero tiene dificultades para adaptarse a una vida menos barbárica. Seguro debe haber otra forma mejor de triturar. De hecho, la máquina con la que hacías smoothies es técnicamente una... ¡Tog! ¡Nadie quiere saberlo, Tog! El personaje tiene obvias similitudes con protagonistas de series animadas ochenteras llenas de testosterona, como He-Man. Su apariencia, el estilo de dibujo y su voz latina Gerardo Vásquez también interpretó a ese personaje en su serie de 2002. ¡Bien hecho, hijo de Zorn! ¡Vaya, asesinaste a ese chico! ¡Oí sus huesos romperse! O los Thundercats. En un episodio, Zorn usa un objeto mágico, la piedra de visión, para espiar a la gente a distancia, lo cual es un calco de leono y su espada del augurio para ver más allá de lo evidente. A pesar de que su exesposa Edie continúa usando algunas cosas que aprendió cuando estuvo con él, como la habilidad de detener su corazón por unos minutos o usar un martillo mágico para destrozar cosas... Bueno, es que sé detener mi corazón un par de minutos. Es un gran truco que aprendí en cefilla. ¿Por qué alguien aprendería a hacer eso? Mi exesposo me enseñó si la fortaleza era saqueada. Ella representa ese estereotipo de ciertas mujeres que en su juventud viven alocadas aventuras con un bárbaro, hasta que llegan sus años maduros y prefieren estar con alguien más calmado. En este caso, Zorn descubre horrorizado que ella está comprometida con Craig, un psicólogo pacifista que da clases para una universidad en línea, y se avergüenza de ello porque muchos no lo consideran un trabajo real. Si tan solo supiera que un par de años después ese cargo se valoraría mucho más gracias a una plaga, no se sentiría tan mal. Craig trata de verlo positivo en todo y eso saca de quicio a Zorn. De esos detrás del día de gracias, la familia, enmendar todas las relaciones, hacer algunas otras… Ah, este pinche c*** reputio c***, hey, Zorn. El bárbaro insiste en que Edy sigue interesada en él, pero evita decapitar a su nuevo prometido e intenta hacer su vida aparte para ganarse el respeto de su hijo, Alangulon, o simplemente Alan, el titular hijo de Zorn, quien aparte de ser vegetariano y ñoño, que original, es el típico adolescente avergonzado de sus padres gracias al torpe comportamiento de Zorn. Y al hecho de tener piernas de caricatura, producto de su madre humana y su padre sefiriano. Por una parte lo entiendo desde un punto de vista operacional. Me sentiría extraño si mi torso estuviera en 3D y mis genitales en 2D. ¿Cómo, cómo diablos funcionaría eso? Pero por otro es exasperante ver cómo eso le afecta a su autoestima, ya que casi en todos los episodios evita situaciones en donde esa característica se ponga en evidencia, como las fiestas o las clases de deporte. Algo que me hacía gritarle a la pantalla, ¡Deja de quejarte, Menso! Al menos esas piernas monstruosas te sirven para defenderte de los bravucones. Durante el tiempo de emisión de la serie, este actor, Johnny Pemberton, tenía 35 años. ¿Por qué lo pusieron a interpretar a alguien de la mitad de su edad? Lo entendería si representara a un adolescente con genes barbáricos de gran musculatura, pero no es el caso. ¿Qué pasaría si la serie hubiera continuado y sus años comenzaran a notarse? Probablemente dirían que es un efecto de su herencia mixta o algo así. El regreso de Zorn impulsa entonces una dinámica familiar disfuncional, con los tres padres tratando de guiar a su hijo desde sus distintos puntos de vista. La madre estricta, el padrastro sensato y el padre que lo expone a objetos peligrosos como pistolas de lava, aves gigantes o patinetas. Completando el elenco principal está Linda, la jefe de Zorn en soluciones sanitarias, a la cual no considera a una mujer porque él es un bárbaro y le resulta imposible la idea de que ella tenga un cargo superior. ¿Haz una venda o voy a despedirte? Claro que sí. Aquí usted es el jefe. Pero poco a poco se irá ganando su respeto y tal vez algo más. En cuanto a personajes secundarios, pues está Todd, compañero de oficina de Zorn. Este último ocasionalmente le pide consejos sobre cuestiones humanas y Todd siempre responde con algo deprimente. Scott es el único amigo de Alan. Raro ver al actor Tony Revolori como un nerd luego de estar acostumbrado a su papel de Flash Thompson en las películas de Spider-Man. Leila es la encargada del periódico escolar y el interés romántico de Alan. Él siempre echa todo a perder con ella por su constante inseguridad sobre su familia y sus piernas. Del lado animado tenemos al cabezón, antiguo compañero de batalla de Zorn con el poder de destrozar enemigos a punta de cabezazos, una alusión a Ranman de la serie The He-Man. No obstante esa habilidad le pasó factura gracias a que sentó cabeza con una mujer humana, un médico le advirtió que si le daba un cabezazo a algo más, podría morir. También está el Dr. Clorpins, experto en analizar la extraña fisionomía de su raza y eso es todo. Los demás personajes, tanto humanos como sefirianos, son episodicos y no tienen mucho por destacar. Hijo de Zorn fue creada por Eli Jornet y Red Agnew, escritores de series tan dispares como Wilfred o The Walking Dead. Se supone que ambos estarían al frente del programa y aunque escribieron varios episodios, se retiraron del cargo antes de su estreno, el 11 de septiembre de 2016, mal presagio, y quedaron con un crédito de productores ejecutivos debido a diferencias creativas, lo cual puede interpretarse de muchas formas. Desafortunadamente no haya entrevistas con ellos posteriores a la serie en donde explicaran lo sucedido. Que los creadores de un programa sean desprendidos del mismo no siempre es una sentencia de muerte, pero en muchos casos su presencia es necesaria para que el concepto vaya por buen camino. Por ejemplo, aunque parezca que Matt Groening quedara al margen de otras fuerzas creativas en su propia serie, su influencia y opiniones fueron necesarias para su éxito, sobre todo en sus primeros años. Esta serie sigue la clásica premisa del pez fuera del agua, del protagonista tratando de adaptarse a un nuevo mundo que no entiende. Por ejemplo, aburrido con su trabajo mundano, Zorn quiere inyectarle un poco de la emoción de su natal Sephiria, declarándole la guerra a una empresa vecina porque uno de sus empleados les roba su salsa tártara. Otros episodios se enfocan en la disfuncionalidad de su familia. La madre de Edie los visita por primera vez en mucho tiempo para acción de gracias, ya que estaba enfadada con su barbárico exyerno porque alejó a su hija de sus estudios. Una estampa que honestamente podríamos ver en cualquier país latinoamericano. Zorn intenta demostrarle que ha cambiado, pero termina asesinándola por accidente con un pastel envenenado, algo que… Eh, también… Bueno, olvídenlo. Tanto Zorn y sus torpes esfuerzos por asentarse en su nueva vida, como el modo en que los humanos están acostumbrados a las cosas mágicas, aportan un buen número de risas. Y en esto último debo destacar al doblaje latino. Omitiendo lo del título, creo que brinda una mejor experiencia que el idioma original, ya que los personajes suenan más convencidos de vivir en ese mundo extraño, así que punto a favor para nosotros. Por otro lado, los artículos promocionales de la serie afirmaban que esta era una realidad en la que humanos y caricaturas convivían, pero se siente muy vacío en ese aspecto. Si lo entiendo, es televisión, tienen un presupuesto más reducido y no íbamos a ver seres animados correteando a la par de los humanos todo el tiempo, pero en ocasiones da la impresión de que Zorn fuera el único de su estilo. Lo justifican un poco indicando que los humanos tienen prejuicios contra los sefirianos, considerándolos unos salvajes, pero no me convence. Al menos la animación en sí no está tan mal y después de un rato uno ve a Zorn como a cualquiera de los otros personajes, aunque eso podría considerarse otro inconveniente. La novedad, lo llamativo de la serie se disipa muy rápido. En ocasiones vemos a alguna criatura extraña de su propiedad o lo visita gente de su vida barbárica, como su amigo de parranda o su exnovia tóxica, literalmente tóxica, radioactiva. Ese es mi episodio favorito ya que aprovecha el aspecto animado para ofrecernos una historia más inusual. Cuando Edy invita a Zorn a su fiesta de compromiso insiste en que vaya solo, ya que cree que no puede conseguir una pareja para la ocasión. Zorn ve esto como un reto y luego de fracasar en conquistar una nueva pareja humana, contacta a Radiana, su exnovia sefiriana de la juventud, quien no solo es altamente bipolar y celosa, sino que la radiación que emite consume lentamente al pobre Zorn, quien insiste en seguir con ella a pesar de todo. Esta es la clase de historias que esperaría de un proyecto como este, pero muchas de las otras tramas pudieron hacerse en una comedia tradicional y no necesitaban la parte animada. Alan manipulando a sus padres para que ambos le den lo que quiere en Navidad, Craig pidiéndole a Zorn que lo ayude a ser un esposo que pueda depender a Edy, Zorn evitando imponerle reglas a su hijo para que lo crea un padre genial y así. Claro que si hubieran usado a un actor para Zorn, tal vez un fisiculturista disfrazado de bárbaro no llamaría tanto la atención, o lo haría ridículo al punto de ser rechazado por la audiencia. Creí que explotarían el potencial de la mezcla humano-animada luego de su capítulo final. Si no quieren spoilers, adelanten al tiempo mostrado en pantalla. No diré nada al respecto por unos segundos, así que… En el prom del colegio, Alan tiene arrumacos con Leila, y producto de su naturaleza sefiriana, él queda embarazado. Yendo a comprar unos globos para celebrar el acontecimiento, Zorn es secuestrado por Bolchasor, quien ha tomado el control de Zephyria y lo lleva de vuelta a ese lugar, lo que pudo significar que en la siguiente temporada veríamos más interacciones entre personajes humanos y animados. O tal vez no. Luego de que le preguntaran si habría un episodio escenificado en Zephyria, uno de sus creadores respondió, Este es un show sobre el condado de Orange, es un show sobre ser un mejor padre. No es algo dirigido al público amante de la fantasía, porque nuestra audiencia no se compone de niños de 11 años. Número 1. Ouch. Número 2. Después de leer esto no me parece tan mala idea que los creadores dieran un paso al costado. Y número 3. Resaltó otro problema. ¿Cuántas comedias de familias disfuncionales no hemos tenido a estas alturas? En medios como la televisión y los servicios de streaming, donde el contenido es cada vez más abundante, hay que ir más allá para destacar. No basta solo el aspecto visual. No exprimieron el lado fantástico y como consecuencia nos entregaron una comedia común camuflada en una capa de pintura animada. De todos modos no tendrían oportunidad de cambiar su curso, porque Zorn fue al Valhalla o a donde sea que vayan los guerreros sefirianos el 19 de febrero de 2017. Número 7. En Latinoamérica tuvo el mismo tratamiento que Bless the Hearts. Fue transmitida en FX por un tiempo. Actualmente se encuentra en Disney Plus pero solo en ciertos territorios. Claro que luego de que dije eso mismo sobre Bless the Hearts, a las pocas semanas de mi video la pusieron en Star Plus, así que quién sabe, capaz si pase lo mismo con hijo de Zorn, y quienes quieran verla no tengan que usar un proxy como yo. Vi que la reacción en línea sobre la serie fue en su mayoría positiva, lo cual tristemente no se evidenció en sus ratings, algo muy común. E incluso al día de hoy muchos opinan que fue cancelada antes de tiempo. Quizás con un mayor presupuesto y un enfoque lejos de la típica sitcom familiar, Zorn alcanzaría otros horizontes y representaría mejor a los híbridos live action y animación, los cuales están en auge en el cine gracias a la animación digital, pero en la televisión no tienen el mejor historial. Cada acierto como el fantasma del espacio de costa a costa es contrarrestado con cosas que jamás debieron existir, como un cerebro animado, alguien la recuerda o solo es una amarga creación de mi cerebro, o la nueva versión de los padrinos mágicos que tampoco ha recibido mucho cariño. Hijo de Zorn quedará entonces para algunos como otro de esos experimentos fallidos, y para los demás como un programa que tal vez mereció mejor suerte. ¿Cuál es tu opinión? Y ahí lo tienen, la serie que de alguna manera fue demasiado convencional, para ser extraña y demasiado extraña para ser convencional. No sé, tengo la impresión de que debió gustarme más, pero probablemente la olvidaré en poco tiempo. Me interesaría una precuela de la época en donde Edie y Zorn estaban casados en Zepidia, y ahí ella sería el pez fuera del agua. ¿Funcionaría? Hoy en día conceptos más locos que ese tienen mayor aceptación, así que ¿por qué no? Un pequeño paréntesis sobre otra serie que le concierne a esta sección. A la tercera temporada de Duncanville la están estrenando en Estados Unidos con dos capítulos cada domingo. Usualmente cuando hacen eso no es porque la audiencia quiera más, sino porque su canal quiere menos, lo que en términos televisivos se conoce como quemar episodios. Hasta que no haya un anuncio oficial sobre su cancelación no la incluiré en la sección. Tal vez podría encontrar un hogar en otro canal o plataforma, o la renueven, quién sabe. Pero igual estaré observando su progreso como si yo fuera la parca. Eternos agradecimientos guerreros digitales. Acordaos de dejar vuestra huella en el canal y seguidme en entornos sociales. Hasta que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Muchas gracias a todos los miembros de El Bárbaro Feliz. Si aún no eres parte, mira a esta extraña joya de Mumbasca. Aclara tu mente y convéncete de comprar una membresía. ¿Funcionó? Claro que no. No triste de vivir en este aburrido mundo sin magia.